Tú ya me hechizas de música mi alma Yo ya no lleno tu vida de calor Que te ríes saber que ya no me amas Y que no tengo ni una gota de amor Nuestro amor es un amor sin esperanza Nuestro cariño va a la buena de Dios En nuestros pechos solo anida la venganza Yo no comprendo que pasó entre los dos Que pasó, que pasó, que pasó entre los dos Se acabó, se acabó, se acabó nuestro amor Tú ya no eres el mismo de antes Y yo te siento tan lejano y distante Nuestro amor va a la buena de Dios Tu cariño es una fría madrugada Y yo te siento el alma como si nada Yo no comprendo que pasó entre los dos ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó Nuestro amor Tú ya no eres el mismo de antes Y yo te siento el mismo de antes Y yo te siento tan lejano y distante Nuestro amor va a la buena de Dios Tu cariño es una fría madrugada Y yo te siento el alma como si nada Yo no comprendo que pasó entre los dos ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Nuestro amor ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó entre los dos? Se acabó, se acabó, se acabó Ya tengo otro amor y lo amo tanto Ya tengo otro amor De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Ya no quiero volver más a tu lado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho ¿Por dónde andas? ¿Qué es de tu vida? Dime si has encontrado Otra tontita que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho ¿Por dónde andas? ¿Qué es de tu vida? Dime si has encontrado Otra tontita que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Dime si tienes No fuiste feliz, que siempre te di un desamor Pero todo eso es falsedad, lo que tú me dices no es verdad Llevo sufriendo en vano por tu amor, para que me pagues con un mal Llevo sufriendo en vano por tu amor, para que me pagues con un mal Tengo que olvidar tu falso amor, ese amor que me sume al dolor Ya no quiero más en ti pensar, por lo que me hiciste sin piedad Vete como dices pero lejos, donde nunca yo te vuelva a ver Deja solo libre mi camino, para entregarme un nuevo amor Deja solo libre mi camino, para entregarme un nuevo amor Música 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 Si me das escoger entre tu amor infiel y nuestro hijo Yo me quedo con él, yo lo sabré querer con toda mi alma Música 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 Ella o yo, decídete, piénsalo bien, no puede ser, que tú quieras el amor compartir Pero no puedes dividir, pero no puedes dividir, aunque ciegamente te amé yo, aceptar eso mil veces no Aunque ciegamente con este amor, si terminar con este amor, lo quieres tú, lo quieres tú, que voy a hacer, pero jamás, aceptaré, que tu cariño compartido me lo des, quiero tu amor, entiéndeme en, todo el amor, entiéndeme en, todo el amor. Música 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 Si dices que me quieres y me extrañas, ¿por qué tú no regresas a mi lado? Si dices que me quieres y me extrañas, ¿por qué tú no regresas a mi lado? Estás sin razón, de vivir sin ti, pronto acabará con mi existir Tú sabes que sin un día no podré vivir, cada vez con mi sufrir Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Ya no sé qué hacer con este dolor, vivo pareciendo por tu amor Si dices que me quieres y me extrañas, ¿por qué tú no regresas a mi lado? Si dices que me quieres y me extrañas, ¿por qué tú no regresas a mi lado? Estás sin razón, de vivir sin ti, pronto acabará con mi existir Sabes que sin ti no podré vivir, cada vez con mi sufrir Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Estás sin razón, de vivir sin ti, de vivir sin ti, pronto acabará con mi existir Sabes que sin ti no podré vivir, cada vez con mi sufrir Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Estás sin razón, de vivir sin ti, pronto acabará con mi existir Sabes que sin ti, no podré vivir, cada vez con mi sufrir Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Si eres tú mi vida, mi fe y mi cielo, ¿por qué no correspondes mis anhelos? Sabes que sin ti, no podré vivir, cada vez con mi existir Ya no quiero sufrir un desengaño, ya no quiero tener otro martillo Que otros amores ya me hicieron llorar, que otros amores ya me hicieron llorar Es por eso te pido del favor, si no me amas ya dime la verdad Toda la vida, siempre en ti pensaré, que fuiste fiel y sincero conmigo Es por eso, amor, nunca me mientas, seas sincero y nunca me engañes Porque al contrario, otra vez lloraré Porque al contrario, otra vez lloraré Piensa bien si en verdad me amas Que no es tan solo una ilusión, ya no quiero sufrir un desengaño Ya no quiero tener otro martillo, que otros amores ya me hicieron llorar Es por eso te pido del favor, si no me amas ya dime la verdad Toda la vida, siempre en ti pensaré, que fuiste fiel y sincero conmigo Es por eso, amor, nunca me mientas, seas sincero y nunca me engañes Porque al contrario, otra vez lloraré Porque al contrario, otra vez lloraré Porque al contrario, otra vez lloraré Yo te canto, me dejas llorando Que triste es mi llanto No tengo tu amor Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mío, yo voy a morir Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si tú no eres mío, yo voy a morir Cariñito mío, quiero que tú sepas, que si tú no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día Cuando me juraste Que a mí me amaría Que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Búscate otro ánimo Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Búscate otro ánimo Música Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte Que estar sin tu amor Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón A pedir perdón Irás a mi tumba No sé No sé cómo pudo terminar Este amor Que fue tan nuestro No sé yo quisiera No sé yo quisiera comprender Que pasó De aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Los recuerdos No sé cuál de los dos Más perdido No sé quién Llevará la culpa No sé cuál de los dos Más perdido No sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos No sé cuál de los dos Más perdido No sé quién Llevará la culpa No sé cuál de los dos Más perdido No sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos 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 Yo no voy a permitir Lo que es muy mío Lo que es muy mío Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Si juramos una vez Amor eterno los dos Yo no podría Yo no podría Dejarte una intrusa Estén Compartiendo de tu amor Tu amor Conmigo Yo no voy a permitir Que otra se vaya a sentir Que otra se vaya a reír De mi tristeza Cuidar tu amor Ahora sí Será solo para mí Toda la virtud Si una intrusa Tu amor Se me lo quiere robar Ni estando muerta Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Se lo voy a permitir No me gusta compartir Lo que es muy mío Si juramos una vez Amor eterno los dos Yo no podría Dejar que una intrusa Estén Compartiendo de tu amor Tu amor Conmigo Por lo que es muy mío Yo no PDC La Qué Dime quién fue aquella que se robó el cariño mío dejándome en el alma un vacío Dime quién fue, dime quién fue la que te puso una venda en los ojos y ha complacido todos tus antojos por la que me has dejado de querer Dime quién fue la causa antes de que me hayas olvidado que sin pena ahora me has dejado solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue el día que yo sepa quién has sido no sabe de lo que yo sería capaz Dime quién fue aquella que se cruzó en mi corazón Dime quién fue la causa antes de que me hayas olvidado que sin pena ahora me has dejado solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero Dime quién fue el día que yo sepa quién has sido Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero Dime quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero Si tú eres mío, yo voy a morir Cariñito mío, quiero que tú sepas Que si tú no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día cuando me juraste Que a mí me amarías, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte Que estar sin tu amor Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba Irás a mi tumba La que roba 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 Por ser intrusa Y estar metida En mi vida Y por lo poco Que aún me queda De ella Tengo que verla A mis pies Ser repentida La va a pagar Por ser intrusa Y estar metida En mi vida Y por lo poco Que aún me queda De ella Tengo que verla A mis pies Ser repentida Ya sé quién fue La que robó Felicidad Y paz A mi alma Ya sé quién fue La que robó A mi corazón Su gran cariño Pronto sabrá De lo que yo Seré capaz Por Dios Lo juro No va a reírse De mí No va a reírse De mí Ni de mi orgullo No va a reírse De mí No va a reírse De mí Ni de mi orgullo Le haré pagar Por cada lágrima Que yo he derramado Le haré pagar Multiplicadas por mil Una por una La va a pagar Por ser intrusa Y estar metida En mi vida Y por lo poco Que aún me queda De ella Tengo que verla A mis pies Ser repentida Tengo que verla A mis pies Ser repentida No va a reírse No va a reírse No va a reírse No va a reírse Ni de mi orgullo La existencia tuya, algo que siempre esté unido a ti Que acompañe tus sueños cuando duerma Que al despertar, despierte junto a mí Que al despertar, despierte junto a mí Yo quiero ser, de tu pecho el latido De tu alma el tibio suspirar Ser parte de tu pena Cuando un dolor te aflita Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Ser parte de tu pena Cuando un dolor te aflita Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Yo quiero ser, de tu pecho el latido Desde tu alma el tibio suspirar Ser parte de tu pena Cuando un dolor te aflita Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Ser parte de tu pena Cuando un dolor te aflita Cuando un dolor te aflita Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Y ser tu corazón Que sufra por mi amor Recuerdo aquella tarde Cuando un dolor te aflita Cuando paseábamos felices Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y cariñoso estuviste Como olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Y mientras viva a tu lado Soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos Y cuánto ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Recuerdo aquella tarde Cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban Y cariñoso estuviste Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que me había llegado el amor Y mientras viva a tu lado Soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos Y cuánto ya te quería Cómo olvidar aquel día El más feliz de mi vida Me lleno de alegría Sentir que a mí había llegado el amor Te lleno de alegría Decidí para pedirte que me olvides, que lo nuestro ya no puede continuar A la cita tú a veces no has llegado y yo siempre te he dado la razón No me culpes porque yo de ti me marcho, al contrario de ese amor felicitar Yo te quise y te quiero con el alma, tus recuerdos en mi mente que entrarán Yo te quise y te quiero con el alma, tus recuerdos en mi mente que entrarán Las promesas que me hiciste lo cumpliste, pero es su importancia no le doy Porque siempre te amé con todo el alma, eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste escribe nuestra historia, porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos, que esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos, que esperemos que otro amor ha de venir Las promesas que me hiciste lo cumpliste Pero es su importancia no le doy, porque siempre te amé con todo el alma, eso nunca tú lo debes olvidar Si me amaste escribe nuestra historia, porque siempre los dos fuimos felices Olvidemos el idilio que vivimos, que esperemos que otro amor ha de venir Olvidemos el idilio que vivimos, que esperemos que otro amor ha de venir Este es otro éxito más de Jenny Rosero Dios, dame valor para arrancar del corazón este cariño Dios, Dios, apiátate y ayúdame a olvidar a quien fue mi delirio Dios mío, tú sabes que entre tus brazos puse mi vida Si sabes que mi querer era cual llamar siempre encendida Por ese amor me cegué y me olvidé que tú existías Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Este es otro éxito más de Jenny Rosero Si acaso es un castigo que me has impuesto Dios mío, tú, apiátate de mí, oye mi ruego Ayúdame a olvidar, oye mi ruego Y si no puede ser, morir prefiero Y si no puede ser, morir prefiero Dios mío, tú sabes que entre tus brazos puse mi vida Si sabes que mi querer era tu ella más siempre encendida Por ese amor me cegué y me olvidé que tú existías Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría No puedo pedirte que te quedes No puedo pedirte más amor Porque sé que tienes a otra Y por eso a mí me desprecias Porque sé que tienes a otra Y por eso a mí me desprecias Por eso ya me marcho Ya no quiero seguir contigo Por eso ya me marcho Ya no quiero seguir contigo Es mejor terminar así Es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así Es mejor ya no vernos más Para qué exigirnos lo que ya no existe Para qué vivir con tanto engaño Para qué seguir fingiendo y mintiendo Lo que no tenemos amor ni cariño Para qué seguir fingiendo y mintiendo Lo que no tenemos amor ni cariño Por eso ya me marcho Ya no quiero seguir contigo Por eso ya me marcho Ya no quiero seguir contigo Es mejor terminar así Es mejor ya no vernos más Es mejor terminar así Es mejor ya no vernos más Es mejor ya no vernos más Es mejor ya no vernos más. No puedo pedirte que te quedes, no puedo pedirte más amor, porque sé que tienes a otra y por eso a mí me desprecias. Por eso ya me marcho, ya no quiero seguir contigo, por eso ya me marcho, ya no quiero seguir contigo. Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más. Es mejor terminar así, es mejor ya no vernos más. Música Es mejor ya no vernos más. Música 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 Tú eres lo que más amo en la vida, nadie en mí te podrá reemplazar. Música 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 Tú eres la verdad de mi destino No me mientas, no me fijas Lo tuyo no es amor Llámale como quieras Cariño fingido Egoísmo e interés No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir Si un día me faltas amor, solo de pensar voy a morir No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor No puedo vivir sin ti, no puedo estar sin tu amor Tú eres la razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo, amor, amor, te amo, te amo No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición y engaño No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición y engaño Tú eres la razón de mi existir, eres lo más bello para mí Te adoro mi vida, te quiero mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Te adoro mi vida, te quiero mi cielo y si tú me faltas te juro me muero Amor, amor, te amo, te amo, amor, amor, te amo, te amo No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición y engaño No quiero sufrir por un desengaño, en los dos no habrá traición y engaño Compasión, fe y ilusión, no nos importa el mundo Tampoco la gente, es amor diferente, es solo entre tú y yo Esto no puede ser, la gente mordura, tus padres no censuran No nos deja ni ver, será por nuestra edad Con la clase social, son muchas diferencias Las que nos separan Como le grito a la gente que yo solo quiero tenerte a mi lado Solo porque tú y yo nos amamos, el mundo nos llama pecado Si eres tú mi joven y yo un poco mayor Es nuestra relación y así funciona Cada momento que pasamos juntos estamos felices, contentos Y si estamos separados el tiempo no pasa, todo es un infierno Es tiempo que comprendan que tú y yo nos amamos Que nada se interpone entre los dos Esto no puede ser, la gente mordura Tus padres no censuran, no nos dejan ni ver, será por nuestra edad Con la clase social, son muchas diferencias Las que nos separan Como le grito a la gente que yo solo quiero tenerte a mi lado Solo porque tú y yo nos amamos, el mundo nos llama pecado Si eres tú muy joven y yo un poco mayor Es nuestra relación y así funciona Cada momento que pasamos juntos estamos felices, contentos Y si estamos separados el tiempo no pasa, todo es un infierno Es tiempo que comprendan que tú y yo nos amamos Que nada se interpone entre los dos Tienes enoya Es algo que no pasa, todo es un infierno Que nada se interpone entre los dos Que nada se interponeu Para nuestra lista es un infierno Gracias por ver el video.